Estar contigo es lo que más me gusta Me tocas, me besas, me elevas y eso lo disfrutas ¿Dónde vamos a parar? Eso no lo sabemos Y cuando nos vemos, hacemos lo que queremos A solas, besándonos como nos gusta Es un deseo intenso que ya no puedo controlar A solas, besándonos como nos gusta Es un deseo intenso que ya no puedo controlar Me tomas a besos, apaga la luz, yo siento miedo De igual forma y estás tú Haciéndome sentir que eres lo mejor que me ha pasado Es real, no hay nadie como tú Y de nadie nos escondemos, ya pasamos vuelo Lo importante es que los dos queremos Nos dicen locos por eso que tenemos Y nos reímos de las cositas que hacemos Y de nadie nos escondemos Ya pasamos vuelo, lo importante es que los dos queremos Nos dicen locos por eso que tenemos Y nos reímos de las cositas que hacemos A solas, besándonos como nos gusta Es un deseo intenso que ya no puedo controlar A solas, besándonos como nos gusta Es un deseo intenso que ya no puedo controlar Yo no entiendo por qué, todo solo anda en mí Ninguno de ellos sabe lo que siento por ti Los demás no miran así Porque tú y yo estamos locos de amor, baby Yo no entiendo por qué, todo solo anda en mí Ninguno de ellos sabe lo que siento por ti Los demás no miran así Porque tú y yo estamos locos de amor, baby A solas, besándonos como nos gusta Es un deseo intenso que ya no puedo controlar A solas, besándonos como nos gusta Es un deseo intenso que ya no puedo controlar ¡Nan, nan, 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 nan On the drums